Bien, estamos acá con el equipo de Cali, que nos vamos a presentar para el grupo ya entrenando, tomando minutos, preparándonos para lo que nos hizo el torneo de sábado. ¿Te sentiste bien hoy dentro del campo de juego, como lo dijo el equipo? Sí, sí, nos sentimos muy bien, cómodos, la verdad que tratando de llevar adelante la idea del profe, y bueno, como te dije, encontrando funcionamiento del equipo. ¿Qué les dice Lavallén respecto al juego que quiere implementar en la última línea? Bien, quiero un equipo corto, un equipo cuando no tenemos la pelota, ¿no? Un equipo que presione, estando corto, estando cerca, siendo intenso, y bueno, a la hora de tener la pelota, que la circulemos, que sigamos jugando, y que aprovechemos los espacios que dejan los rivales, podemos verlo un poco. ¿Más cómodo con Adrián, ahí en la sala? Sí, sí, nos estamos conociendo, mucha comunicación hemos tenido el partido de hoy, la verdad que lo hemos sentido común. Maxis, se acaba de confirmar, está aprobado el escenario del partido en Estrellas Ríos, cuando irá a jugar ahí al chupar y de su oficial. ¿Qué te parece esto? ¿Qué sientes que va a ser una cancha difícil? Todos los cantos son difíciles en Bolivia, así que bueno, nos estamos preparando para eso, para competir. Maxis, el profe decía personalmente que te ve como una carta versátil, como un jugador que puede ir de lateral o como central. ¿Tú te ves más capacitado ahora mismo en este momento como central, o en ambas posiciones rendirías totalmente? La verdad que siempre lo he dicho, me siento cómodo donde me necesite. No tengo inconveniente jugar de lateral, de central, lo he hecho toda mi carrera, así que no va a ser la excepción. ¿Cómo ves el debut de Feria Strong es el día sábado contra San Antonio de Bolo Bolo? Bien, nos hemos preparado muy bien, así que bueno, estamos ilusionados en que haremos un gran torneo. Bien, gracias Maxis, dame. Gracias, Maxis. Gracias, Maxis. ¿Resaca? Ah, pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería inti. No, como siempre hay cosas para corregir, en este día trabajaremos en eso. El profe ya va a ver las cosas que, los detalles que tenemos que corregir. Ahorita acabamos de hacer una partida de fútbol, la verdad que es muy buena, entonces a esperar eso, ¿no? El debut. Carlos, ya se ve un equipo más compacto, ya se entiende la idea de Profesor Lavallén. ¿Está claro, no ser mucho más ofensivo, más incisivo? ¿Esa es la idea? No, como lo dije anteriormente, hubiéramos muchas incorporaciones, entonces había mucho por conocernos, hubo bastante tiempo para hacer eso, entonces ahora se nota un equipo más compacto, más corto, entonces vamos asimilando la idea que quiere el profe. Estamos por buen camino, esperemos llegar bien al debut, ¿no? ¿Se va a jugar en Entre Ríos? ¿Está confirmado, Carlos, un nuevo escenario? No, creo que si queremos ser protagonistas, si queremos ser campeón, tenemos que ir a jugar a todas las canchas, tenemos que ir a ganar, entonces vamos a tratar de hacer eso, de llegar a la mejor manera y conseguir los tres puntos. Producto complicado, ¿no? Por el calor, el tema también de que es una nueva cancha, pero si tiene que comenzar con el pie derecho, a defender el título. Así es, para eso creo que hemos trabajado bien en toda esta pretemporada, hemos hecho las cosas bien, trabajar al máximo, entonces, como te digo, este día vamos a definir el último detalle, a corregir los errores que tuvimos ahora en la práctica y después pensar ya en el rival. ¿Soltaron las cargas, Carlos? ¿Cómo se sienten en el parque físico, muscular? Muy bien, muy bien. La verdad que el profe tiene su manera de trabajar con su cuerpo técnico, esperemos, como te digo, en este día vamos a mirar el video del rival, ahí bajándole las cargas, como decís, y llegar de la mejor manera al partido. Carlos, a través de fuera se subestima un poquito a San Antonio, ¿no? Desde fuera, de parte de la gente, se subestima un poquito a San Antonio. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Es peligroso subestimar a un rival de esta manera, no? No, no hay por qué hacer eso. Somos bien profesionales, vamos a afrontarlo así con mucha responsabilidad, como te digo, respetando siempre al rival y después tratar de conseguir los tres puntos. Carlos, ¿cómo te indica la última línea, Carlos? ¿Cumple con todos los requeridos, con todo lo que les habla Pablo Navallero? No, como te digo, con muchas incorporaciones, tratando de asimilar lo que quiere el profe, trabajaremos estos últimos días que quedan y definir las cosas que él quiere, ¿no? ¿Han visto al rival en lo poco que ha hecho en esta pretemporada? Como te digo, estos días tiene el profe, miramos todos los días video, así que él se encargará de mostrarnos eso, de cómo juega el rival, los amistosos que ha tenido y ver lo que él tiene, lo ofensivo y lo defensivo. Carlos, es desde el inicio, mira, la primera fecha es de visitante, pero después van a jugar cuatro partidos seguidos del local, por ahí eso los favorece. No, como te digo, si queremos ser protagonistas y si queremos salir campeón nuevamente o pelear el título, tenemos que ir a jugar a todas las canchas y tratar de conseguir los tres puntos. Carlos, la competencia interna es muy directa, Andy Strong, tomando en cuenta las incorporaciones que se han dado, todo aquello, eso también viene a ser importante para todo lo que viene en el calendario, los dos torneos, torneo internacional además. Así es, creo que nos va a ayudar de mucho hasta para seguir creciendo en lo profesional, porque va a haber mucha competencia, muchas incorporaciones, un equipo largo, así que, como voy a decir, creo que nos va a favorecer, porque así no vamos a tener el tiempo de relajarnos y vamos a tener una competición, la verdad que es muy importante, porque es un plantel muy amplio. Carlos, falta mucho para ustedes para la Copa Libertadores, pero hoy fue a Aurora, el apoyo también para un equipo boliviano. No, esperamos que le vaya bien, que le vaya bien, que tengan un partido de 100 puntos y que puedan pasar a la siguiente fase. Bien, gracias. ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería Inti.